¿Sabías que? En 1796, el médico inglés Edward Shepner realizó la primera vacunación de la historia. Este fue tomado por loco, pero gracias a su idea de extraer la viruela de una vaca y luego la viruela de un ser humano para inyectársela a un niño de 8 años para que éste genere defensas, inspiró para que en 1979 se logre erradicar el virus de la viruela. Mientras tanto, aquí, muchos años después, pero en el mismo mundo de Edward Shepner, mundo donde la vacuna sigue siendo una discusión, un nuevo ajuste comienza. ¡Muy buenas tardes! Bienvenidos nuevamente en este año 2021, que comienza una vez más este programa que hemos decidido llamar... ¡Fue una broma! ¡Bienvenido Jorge Martín Botabrán! ¡Bienvenido! ¿Cómo va? ¡Bienvenido Leandro Shepneras! ¿Qué tal Jorge Martín Botabrán? ¿Cómo anda? ¡Cómo están los aplausos para acabar! ¡A full! ¡A full! ¡A full! Porque arrancamos el año. ¡Qué bueno! Comenzamos el 2021 nuevamente aquí en Radio Viral. Sí, en el mes de febrero. En el mes de febrero que, bueno, hemos tenido unas vacaciones, la radio ha tenido unas vacaciones en enero y también... Nos tomamos una pausita. Parte del staff. Sí, sí, me he venido bronceado. Un poquito bronceadito. Ah, es verdad. Usted se ha ido vacaciones. ¿A dónde se fue? A las Toninas. A las Toninas. ¿Y vi alguna Tonina? Tonina, sí. Vi un muñeco de las Toninas, sí, pero... Un muñeco nada más. No, no. Es como los lobos marinos, por ejemplo, en Mar del Plata. Sí. Están los tallados ahí en piedra. Sí, sí, sí. Pero están los verdaderos, que si vas al puerto... No, ¿sabes lo que es? ¿Los ves? Me metí en el mar y me saltó un pescado cerca. Un pez. No era un pescado, era un pez. Un pez. No lo llegué a pescar, no lo llegué a agarrar con la mano, pero es lo más cerca de la naturaleza que estuve en estas vacaciones. En estas vacaciones. Pero no viste ninguna Tonina, ese es el famoso mito del lugar. No, no, no. Vi un par de Tonis, sí, pero Tonis... ¿Te tomaste un par de Gin Tonis? Gin Tonis me he tomado, sí, sí. Pero me encantan. Pero nada más que eso. Sí, después algunos Fernandos también, pero bueno, bien. ¿Pero esos fueron Fernet o fueron unos Fernandos que leíste unos besos? No, no, no. Unos Fernandos con rabia, espumosos. 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 Sí, sí. ¿Otro que tuvo...? Con mucha elegancia también. Ah, mire, está ahí tirando chivo encubierto. Está para hacer algún relato con Coco. Claro, sí, sí. Estoy aprendiendo de la escuela de Coco, de cómo chiviar así subliminalmente. Cómo chiviar sin que nadie se dé cuenta. Claro. Aunque no le sale muy bien eso a Coco. No, bueno, estoy aprendiendo. Está bien. Bueno, está bien. No, no, no. A Coco tampoco le sale bien. Y mire que lleva años ya en el relato. Otro que anduvo de vacaciones fue nuestro queridísimo operador, Santi Barra. Sí, Santi Barra, que está acá en las teclas. En las teclas como siempre. Haciendo la magia. Anduvo con su banda de gira. Fue por Córdoba, estuvo por Rosario. Sí, estuvo tocando él. Así que bueno, le han pasado mal ustedes dos. Yo, sin embargo, bueno, acá en Capital, cargándome de calor, sufriendo los cortes de luz. Con un familiar nuevo. Con un familiar nuevo, es verdad. Sí, sí, sí. Hemos adoptado a una perrita. Con Mariana, mi novia, hemos adoptado a una perrita que vino a llenar de alegría el hogar. Qué bueno. ¿Cómo se llama? Miga. ¿Miga? Miga. Como la amiga de pan. Claro. ¿Por qué? ¿Por el juego de palabras de amiga? No, no, no. No fue por ese lado. Nos tenía que gustar a los dos. Y qué otra cosa que nos gusta a los dos, más que los sándwiches de miga. Entonces, no le íbamos a poner sándwiches de miga. Claro. Y le pusimos miga. Le pusieron miga. Y se porta bien ella, la verdad que se porta bastante bien. Le hemos dejado un ratito solo, no, todavía no la dejamos mucho tiempo. Pero un par de horas la dejamos a ver cómo se comporta y bien, bien. Hasta ahora se porta bastante bien la susodicha. Bueno, me alegro. La tengo que ir a conocer, me la tiene que presentar. Bueno, puede venir un día, lo arreglamos, viene a comer algo y la conoce. Bueno. Mira quién tenemos en la puerta. ¿Quién está entrando por allí? Está Leo Mateico. Leito, es verdad. Me había olvidado ya, como que perdí la costumbre de la rutina de las cosas que suceden. Él está bronceado también, eh. Pero está bronceado. Está medio colorado. Pero fue para tu casa, porque yo también no fue. O sea, ¿se habrá quedado acá encerrado? No sé, vamos a preguntarle. A ver, vamos a darle entrada a nuestro especialista musical, el señor Mateico. Bienvenido, Leo. Vamos, Leo, Leo. ¡Quí tenis mío! ¡Quí ten! ¿Cómo vas? ¡Cuánto va a cien! ¡Quí ten! ¿Cómo lo quieren acá? Ay, ¿no tienes un poquito de crema que me ensalé un poquito? Lo veo muy colorado. ¿Qué es? ¿Estuvo ensalado? Hay que ponerse un tomate en la cabeza. Es que yo, de realidad, me quedé acá. Pero me fui a... Me quedé viviendo en el techo de esa antibarra. Ah, usted se quedó acá en el techo. Sí, porque no tenía dónde vivir. Y bueno, aproveché, dije, me quedo ahí. De acá, de tanto, viste, le iba a agarrar algo de la heladera. No me veían, pero... Bueno, fui el centinela de la casa de Santibata. Ah, por eso él cuando volvió notaba que le faltaban un par de cosas. Y bueno, pero ya la seguridad tiene ese fregio, ¿no? Ah, ustedes los que cuidan la casa, a costa de que le dejen alguna heladera. Un poquito, ¿no? No pido mucho, ¿no? La verdad. Bueno, bueno. Yo conozco otro también que a veces va a cuidar y pide cosas que hayan en la heladera. ¿En serio? No, no, gente conocida, gente que va a la casa de algún primo a veces a pasar fin de año. Sí, hay unos primos que sí, si te dejan el cuidado, la responsabilidad, que más o menos te carguen un poquito la heladera. Bueno, después le puedo decir que... Un saludo a un primo que tengo, Pablo Rebón, mándale un saludo. Mándale un saludo y dígale que escuche este programa, que lo está dejando bien parado. No, 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 me marca de nuevo mi primo, me deja la parrilla ahí vacía, no me deja un churrasquito, pero bueno, a veces le falle un chorizo. Miren que está carne la carne, todavía el precio del asado... Sí, sí, ahora estamos en crisis, está difícil, está difícil hacer un asadito. Seguimos esperando esa promesa, Alberto, por favor. Sí, sí, cómo no. Bueno, ché, ¿de lo que ustedes van a seguir hablando o voy a presentar lo que quería presentarles? Ah, bueno, es verdad, ¿usted nos trae qué, un tema musical? Sí, sí, yo estoy difundiendo bandas que no son tan populares, pero la verdad que bandas que valen la pena escuchar. Me gusta, lo nuevo, podemos decir, tal vez... Sí, por ahí este tema que voy a basar no es tan nuevo, porque ya tiene como dos años, pero es una banda que tiene que darse a conocer. Se llama Décima la banda. Décima. Décima, la pueden buscar por Spotify, por YouTube, y bueno, y es una banda muy buena. Ahora, lo último que sacó es un disco en vivo que se llama La Sombra. ¿La Sombra? Sí, pero bueno, yo les voy a presentar un tema del disco anterior, del año 2018, que se llama... El disco se llama Carne de Cañón, ¿sí? Y justo el tema que le da el nombre... Está con muchas palabras como para salpicar un poquito, me está bañando. Ay, perdón, es que vine así, estoy así medio insolado, así no, me quemé el labio. Si quiere yo repito el nombre de la banda, si usted no lo dice, que es La Décima. Décima. Uy, La Décima. Décima. Basta. No, La Décima. Se entendió, Décima, está bien. Por Spotify. Pero. Eh, sí, Spotify. Basta, por favor. Y bueno, te quería decir que el tema Carne de Cañón, que estoy por pasar ahora, se dieron el lujo de cantarlo con un artista invitado. Mire usted. Sí, y un artista bastante popular. Bueno, va a ser incógnita para que lo descubramos. ¿Quiere que sea incógnita? No, como quiere usted. No, ya el lladero, digo. Bueno, a ver, ¿quién es? El Chizo de la Renga. Ah, mire usted. Así nomás, eh, así nomás. Así que bueno, le pasamos el tema del álbum Carne de Cañón, que se llama también Carne de Cañón del Grupo Décima. No por ir adelante, primero vas a llegar. Shek you, 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 shek you. Vas a ser la carnada que otros van a mordar. Vas a ser la carnada que otros van a mordar. Todos somos carne de cañón, carne de cañón Siempre fuimos carne de cañón, carne de cañón Te contaron el cuento, ya sabías el final A llorar a la iglesia con cartel a cantar Siempre una cabeza tiene que rodar La tuya, la mía o la de más allá Todos somos carne de cañón, carne de cañón Siempre fuimos carne de cañón, carne de cañón Todos somos carne de cañón, carne de cañón Siempre fuimos carne de cañón, carne de cañón Todos somos Siempre fuimos carne de cañón, carne de cañón Siempre fuimos carne de cañón, carne de cañón Carne de cañón Fue una broma Un programa de radio con una cuota de expectativa ¡Qué estupendo programa está transmitiendo para el público! Solo espero que nuestra pequeña broma radiofónica provoque en ese público, como usted dice Una risa, un grito ahogado y un buen comienzo para el programa de comedia Y una cuota de realidad ¡GEMEN TODO! ¡GEMEN TODO! ¡GEMEN TODO! Continuando aquí nuestro primer programa del 2021 ¿Le gustó el temita con el Chiso La Renga de décima? Muy bueno, mucho rock Poderoso Y Chiso prestando inconfundible su voz Increíble, sonó increíble Me quedaba pensando, que hablábamos por ejemplo en este caso de Chiso Un gran poeta del rock, se puede decir Que nosotros tenemos a nuestro poeta del programa Que hace bastante que no lo vemos Nuestro poeta aforista Aforista Y filósofo Tiene tanto, tanto Tantos títulos sin comprobar Bueno, sí, sí Bueno, él los dice Él dice que los puede comprobar Pero bueno Bueno, vamos a darle entrada a él Y que nos comente a ver un poco Cómo anduvo su vida Y que nos traiga otro aforismo de él ¿Te parece bien? Bueno, me parece bárbaro Vamos a darle entrada entonces A él, al único, el señor Alberto Carlos López del Ollo Bienvenido, Alberto ¿Cómo andas, Albertito? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo les ve? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Alberto? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Leandro? Hola, Alberto ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien Muy bien Me hicieron bien las vacaciones De tanto trabajo que tengo en el año La verdad Sí, estuvo muy ocupado este 2020 ¿Usted lo trató bien el 2020? Sí, el 2020 es un año para sentarse y reflexionar ¿Y usted lo hizo? Y he reflexionado mucho ¿Ah, reflexionado bastante? En mi casa reflexionaste mucho, Alberto Bueno, bueno, hasta que me rajaste Y bueno, te querías quedar toda la pandemia Con la excusa de la pandemia No querías irte de mi casa Bueno, bueno, qué desalmado esta persona, la verdad Pero con la excusa de que no podía salir Se quedaba La verdad que yo te iba a poner en la dedicatoria De mi próximo sobrecito de azúcar Te iba a dedicar el aforismo Pero la verdad que ahora lo voy a pensar Bueno, Alberto Póngase un poco las pilas También que lo estuvieron conteniendo bastante tiempo en la casa, ¿no? Dicimos que con sus aforismos me contaron que los hacía en el baño O sea, uno no podía duchar Es el momento de la reflexión más profunda La verdad que sí ¿Le ha escrito dos rollos de papel higiénico? Escribió mucho en el papel higiénico Sí Ahora la pregunta es ¿Qué hizo Lean con esos rollos? ¿Qué hiciste Lean? No, no Lo peor es que se los llevó ¿Ah, se llevó los rollos? Sí, el tema es cuando iba al baño Nada Tuve que usar el bidet todo el tiempo Pero bueno Y sí Y yo le aconsejaba que la toalla no la use tampoco ¿Por qué? Porque a veces me acababa el papel y escribía en la toalla Le iba a quedar impreso Sí, sí También quedaron impresos demasiadas cosas Tantos aforismos que ha tirado este 2020 Pasado ¿Trajo alguno para este 2021? Cómo no, cómo no Así que, pero bueno, vamos a la pastillita Ahí le digo el aforismo ¿Le parece? Ah, cierto que tiene su chivo, ¿no? Claro, por supuesto Bueno, ahí vamos, ¿eh? Dulculex El indulzante natural Auspicia el siguiente aforismo Del señor Alberto Carlos López de Loyo Respeta las señales del tiempo Aunque ellas No te respeten a ti Alberto Carlos López de Loyo Licenciado en calle Vendedor de barbijos Y mentitas 31 de febrero En vivo Desde la sala COVID del hospital Churruca ¿Y qué le pareció? Impresionante La verdad La reflexión que ha tenido Esto, me pregunto ¿Usted lo hacía reflexionando Mientras estaba en el baño O tal vez mientras se tomaba unos mates En ese patiecito que tiene mi querido hermano? No, no, no Pero yo estaba en el otro departamento Antes que me mude Que no tenía patio Ah, el de... Claro Con la excusa de que se mudaba Mecho Ah, por eso lo rajó Bueno, bueno, yo me tenía que mudar Ah, lo podía haber ayudado con las cajas por lo menos Y encima, ahora yo sé que está en un lugar más grande y más cómodo Me podría alojar un tiempito a mí, ¿no? Tiene un patio como para que lo tiran ahí costado Bueno, Jorge, no le tires más data, por favor No le tires más data Bueno, está bien Después me pasa bien la dirección que acá la tengo Sí, sí, quédese tranquilo Está por Boedo Bueno, pero volvamos a lo que dijo ¿Cómo es la pastillita? ¿Cómo es respeta las señales del tiempo? Aunque ellas no te respeten a ti ¿Respetar las señales del tiempo? ¿Qué quiso decir con eso? Y las señales del paso del tiempo Son las que se ven con los lentes de cerca ¿Vio? ¿Estamos hablando de un reloj? No, no El tiempo, el tiempo pasa Hay que respetar las señales Hay señales El tiempo le está dando señales De que su tiempo se está terminando Ah, ok Ah, qué lindo lo que nos está diciendo Voy entendiendo Claro, todo llega a una finitud, ¿no? Y más o menos, más o menos Entonces acá le voy a dar un par de tips Un par de cositas ¿De qué? ¿Cómo detectar ese paso del tiempo? Exactamente ¿Y cómo sobrellevarlo también? Yo me doy cuenta en algo No sé si ustedes A ver, cuénteme Cuénteme Y mirándome el espejo ¿Se mira el espejo? Ya las chapas no son las de antes Hay menos Bueno, pero usted tiene un espejo sincero Sí Porque hay espejos que Eso es otro tema para filosofar Que mienten Hay espejos que mienten Mire Sí, sí, sí El espejo de la selfie también miente Ojo Ah, verdad Que tiene varios filtros Hay mucho filtrito que ayuda Bueno, pero vayamos a la señal del tiempo De eso me lo va anotando Después me paso un papel higiénico Que voy a anotar para hablar de espejos un día ¿Cómo no? ¿Rollo de cocina le sirve? Eh, está bien Todo sirve Y si tiene algo para comer mejor Bueno, ahora le pasamos algo Bueno, entonces Dijimos que se ven con los lentes de verde cerca, ¿no? El tiempo te toma el pelo, ¿está? Más bien Más bien Más bien te lo arranca, Jorge Te arranca el pelo A mí también Sí, sí Ya lo sé, Leandro Y a mí, bueno A mí también Alguna chapa que ya se me fuera Eh, bueno Te lo arranca Y es tan guacho Que no solo te saca el cabello Sino también te lo agrega en lugares inadecuados Mmm Es verdad, es verdad Eh... Por ejemplo Y el pelo que no te crece en la cabeza Ahora te crece dentro de la nariz Ah, en la oreja O en las orejas Claro Sí, sí, sí Me salen unos cardos ahora En la nariz más o menos Acá con este bigote Se tapa, se camufla Con este bigote se camufla Con este bigote perondoso que usted tiene Este, sí, mostacho Lo que sí cuando estornuda Después limpiecé Porque le está quedando No un bigote a los Charlie García No, no Le está quedando un bigote a los Grinch Verde Bueno, es difícil, es difícil Yo quería sacar un bigote de Caparrós Pero no me salió Eh, bueno Otra cosita Eh... El bigote es... Se puede simular Pero después Los pelos a la oreja ¿Qué se hace? Una trenza Y bueno, ahí está Si uno es parte de la colectividad Si, estamos hablando de la actividad judía Puede ahí camuflarlo, ¿no? Eh... Se deja unos bucles lindos Y pasa Pasa de lado Así que... Y bueno, puede ser Se puede simular Y si no puede Ponerse una peluca arriba Así llama la atención a Pelico Y dice Qué ridículo Tiene una peluca Pero nadie le está viendo que tiene pelos en las orejas Ah, es buena Es un efecto de distracción Es buena Bueno, además de que se te cae el pelo Eh... Nos entregamos por completo a la ley de gravedad Es verdad Sí, yo creo que es verdad Sí, se empieza a caer todo Sí, muy bien Se le caen las tetas Se le caen las bolas A algunos se le caen ambas cosas Depende del caso La panza La cola Ahora, hay algo que a usted no se le cae, Alberto ¿Qué no se le cae? Una moneda Nunca se le cae una moneda Siempre deja... La vergüenza no se le cae Un carro también Bueno, bueno, bueno Perdón Ustedes necesitaban acá un filósofo Para hablar seriamente Ustedes me están tomando para la chacol No, bueno Ya que podemos Mandamos bocado para decirle Que alguna vez pague algo Un café, algo Siempre terminamos pagando todos nosotros Ah, es cierto que es un programa de humor Ja, 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 ja Que me río Bueno, sigamos Se le cae la cola Todo se cae, eh Hasta vos te podés caer Vos te empezás a caer Un tropezón Sí, en esas situaciones Lo único que tenés que empezar Es en que aún puedas levantarte Es verdad En eso tenés que pensar Que no te pase La gran, ya sabemos quién, ¿no? El famoso cantante Te quiero tanto Ah, bueno, bueno, sí, sí, sí Ahí se cayó, no se levantó Sí, bueno, sí Hay varios casos Yo me dijo eso Y me acordé de Olmedo No sé por qué Ah, no, no, bueno Señores, por favor Por favor, se están yendo por la cornisa Como diría Olmedo Bueno, eh Todo lo que sube Tiene que bajar Lo malo es cuando Ya no sube más Y eso sí Y eso sí es gravedad O también cuando Cuando no deja de bajar Eso es mucha gravedad Y cuando No, pero cuando no Termina de bajar Va al médico Y ya está Y sí Pero a estas señales del tiempo Le cuesta más a veces Eh, sí, a estas señales Es verdad ¿A usted le cuesta más, Alberto? Y a mí, bueno Igual depende la inspiración también Bueno, está bien Y sí, alguna pastillita también Y claro A mí lo que no para de subir Es la balanza Por ejemplo Me subo y sube, sube, sube Y bueno Se tiene que cuidar un poquito las comidas Tiene que salir a correr con Leandro Que se viene torciendo la pierna Cada rato Sí, pero él es un mentiroso No sale a correr Pone en cuenta los pasos Sale de caminata Le da las zapatillas a un amigo Bueno, no, no, no Que trabaja en el correo argentino Y después le anda mostrando en cuanto caminó No, no, no es así, no es así ¿Cómo que no? No hago trampa No hago trampa Me tuerzo el tobillo Porque soy muy malo hasta trotando Pero bueno Sáquenos de este momento, Alberto, por favor Bueno, sí, sigamos con la alegría que le estoy contando Bueno Entonces le dijimos que todo lo que sube tiene que bajar Y esto es la ley Estamos entregados a la ley de gravedad, eh Pero si se le sigue funcionando ¿Qué? ¿Se le trauca la ley? Dame un traguito, por favor No tome más Mire cómo está Bueno Pero si te sigue funcionando El amigo, ¿no? Ya sea por motivación propia O por pastillas azules ¿Qué vas a hacer? Vas a buscar ¿A qué? A una jovencita A un jovencito Algo, eh Porque te agarró el viejazo, ¿sí? Sí Según el gusto, ¿no? Bueno, hay gente Claro, es verdad Eso sí Pero es verdad Que uno tiende a buscar algo más joven a cierta edad Pero ¿sabes por qué es eso? ¿Por qué? Porque si vos ya no te sentís joven Querés sentir algo joven cerca ¡Ah! Ahí está ¿Qué pensamiento? ¿Qué pensamiento? Sí Siempre y cuando sea mayor de edad, obviamente, ¿no? Ante la menor duda consulte a su médico Va a ver con moderación y... Yo para sentirme joven Me tire un poco de colonia pibes Y bueno, yo le diría que... Mejor que se tire pibes y no Paco Ah, bueno, sí, es verdad Buen consejo, buen consejo Está muy pensante hoy el filósofo Sí, sí, sí La verdad que sí Bueno, bueno Entonces, te quería decir Y aunque después No sepas qué mierda hablar con esa señorita O ese... Con un muchacho Sí, porque son generaciones totalmente distintas, ¿no? Claro que me pasa eso Ya me está pasando, ¿no? Y entonces, después de por ahí Si tenés la suerte Porque por ahí se equivocó Por alguna cosa Que tuviste la oportunidad De estar con esa pebeta O ese pebete Después querés que... Como no sabés qué hablar De que le ponés los dibujitos O algo, ¿viste? Son medio... No sabés qué hacer Y mejor quedarse callado Y que ellos hagan, ¿no? Es lo mejor, es lo mejor Y bueno, y el poco pelo que te queda Se convierte en canas Todavía no estoy en esa época Ni en esa etapa Uy, yo ya estoy Yo ya estoy Pero... Sí, lo veo, lo veo Leandro, lo veo Y también Mal distribuido Eso, ¿eh? Uno se depila las bolas ¿Para qué? ¿Eh? Para que si de por casualidad O equivocación Como le dije antes La pebeta te da... Te da... Te da bolilla Y estás en ese momento En ese preciso momento De inspiración Porque te clavaste el azul O lo que sea Y... Dígame Mel, Max Más o menos No hay problema No hay problema Ahí le dice En el momento de inspiración A la pebeta le dice No hay problema Bueno, y después de esa mala experiencia Y con una siestita reparadora Porque... Si hay algo Que lo que necesita uno Cuando se pone viejo Es una siestita Una siestita, claro Sí Te vas con la joven Y la dejás en su casa, ¿no? ¿No? Y bueno... Apenas se baja Sacás el reggaetón O el trap que puso Porque ya no te lo bancás más Porque no lo podés tolerar Sí, la verdad No te gusta No te gusta Sólo de la generación Pero como ya estás grande ¿Eh? Ya no te bancás ni el rock ¿Eh? Ponés esas radios tipo FM consultorio Onda Apen Porque lo más heavy que suena Es África de Toto ¿Sí? Sí, sí No, no, no Es para esperar otro gran hit Y sí, no Esos temas suenan ahí Sí, bueno Y estás volviendo a tu casa Para otra siestita Porque no das más, ¿no? ¿Cuántas siestitas? Te tiraste en medio polvo con suerte Con un pelo blanco Que tenías en el huevo Y ya es demasiado Así que... Y sabés que... Va a llover ¿Sabés que va a llover? ¿Por qué? ¿Te lo dijo la radio? ¿Te lo dijo Toto? ¿Eh? No, ninguno de los dos Te lo dice tu espalda ¡Ajá! O tu cadera O ese huesito flojo Que te empieza a molestar La rodilla Ese es el superpoder del abuelo Del viejo choto Del viejo choto que se viene Ese ¿Eh? Pronosticar chaparrones Antes de que cualquiera se dé cuenta Es verdad Es más confiable Es más confiable La rodilla lisiada ¿Sí? Que ya tuvo un par de cuestiones Que tal vez El pronóstico del clima De cualquier noticiero diario Exacto, exacto ¿Y saben cuál es el sumum Del viejo choto? ¿Cuál? Que ahí ya estás en el borde Ya estás en el borde Cuando hablás Tirarse pedos impunemente No, no Ese es un viejo Que ya bueno Ya está más allá del bien Ni del mal No le importa nada Está bien Es más optimista ese Ese me gusta El viejo choto Que no gusta Llegar y cagarte En el ascensor Con ese vecino Que no te lo bancás Que te cae mal Y te tirás un pedo Además si tenés pañales para adultos Ya está Claro Que te importa Y te haces el boludo así O la última vez así Disculpa, es que no retengo Pero no El sumum del viejo choto Es el que te habla de En mi época Ah En mi época En mi época Que cosa Eso Implica nostalgia De algo que ya Fue Cuando todavía Sos 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 un viejo choto Pero sos de esta época Pero sos También Si Y bueno También podemos hablar De nuevas amistades Como si quieres decir Algo positivo De estas señales del tiempo Nuevas amistades Empezás a frecuentar A más médicos Especialistas farmacéuticos Ah Ahí está, claro Y de tanto que los visitás Es como que se crea Un lindo Un lindo vehículo Exactamente De amigos con títulos Claro Quizás sean los que después Te levanten el cajón ¿No? Ahí está Algo positivo Algo Como diría Curcubén Pum para arriba Bueno Bueno Sí, sí Pum para arriba Aunque estamos Que No sé Pum para abajo Con todo esto De la ley de gravedad Que se cae Bueno Pero lo importante Es que uno todavía Se pueda seguir levantando ¿No? Ahí está Tíreme la conclusión final Así Bueno A ver ¿Qué le parece entonces? ¿Qué le voy a decir? Eh Bueno Vamos a volver a Cobain Ahora estoy pensando Cobain Hizo Pum para arriba ¿No? Con la escopeta Y no llegó a envejecer ¿No? Es verdad ¿Sí? Pero más vale que Haga Pum para abajo Con alguna caída Pero seguir disfrutando De lo que nos queda de vida ¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos Reflexionamos Al vernos al espejo ¿Qué es lo que pasa? Me estoy viniendo viejo No sé de qué pensar Si ya no sé qué es lo que pienso Yo soy un tonto bueno Lo que pasa es que Me estoy viniendo viejo Trataré de hacer las cosas así tiempo O si no, no le daré importancia al cuerpo ¡Vamos! No puede ser que esto me preocupe Si estoy naciendo ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Para qué tantos años de experiencia Si ahora me doy cuenta que no tengo Yo soy un hombre bueno Yo soy un hombre bueno Lo que pasa es que Lo estoy viniendo viejo Trataré de hacer las cosas hace un tiempo Si no, no le daré importancia al cuerpo ¡No! 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 No puede ser que esto me preocupe Si estoy naciendo ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Para qué tantos años de experiencia Si ahora me doy cuenta que no tengo Yo soy un hombre bueno Yo soy un hombre bueno Lo que pasa es que Me estoy viniendo viejo Trataré de hacer las cosas hace un tiempo Por si no, no le daré importancia al cuerpo Lo que pasa es que yo también Tumbas con habitación de servicio y calefacción Café aguado en vasito de dentista Si te morís antes de las 9 Tenés 2x1 en sanguchitos de mortadela Cochería solo le falta hablar Vas a morir por conocernos Este verano el humor machista no se toma vacaciones Pero si se adapta a los tiempos que corren Mamita pero que cule Idiota Y eso que se lo dije con E Si porque el machismo se puede desconstruir Pero la boludez jamás Mostrame los pañuelitos El intento más absurdo de mantener el humor de siempre Y quedar bien con el avance social Mostrame los pañuelitos Con la participación especial de Yashita Florales Tristón y el enano Dunga Dunga Esta temporada en Villa Carlos Paz Vení con toda tu familia heteropatriarcal Conseguí tus entradas en el teatro o en Toquetet Y en puntos de venta Volvemos ya a bloque número 3 Sí De este primer programa del 2021 Número 67 en nuestros corazones Sí De fue una broma Viene con mucha gente adulta De fue una broma que no pasamos La verdad que todavía me doy cuenta Que no pasamos los chivos De donde nos pueden escuchar Recontactar y seguir Y también si tienen una banda Y quieren pasar a algún tema Que suene acá en nuestro programa También se pueden comunicar ¿A dónde, Jorge? A nuestro mail Gmail Que es Fue una broma radio Arroba gmail.com O también nos pueden escribir A través de nuestro Instagram Que es Fue una broma radio Lo encuentran así Sí En Instagram Facebook También Y después nos pueden escuchar Los programas En Mixcloud Sí, en Mixcloud Ojo que está cambiando No sé qué están haciendo En Mixcloud Por las dudas Vayan a Spotify Bueno, en Spotify Están los últimos Sí, están los últimos programas Están los últimos programas Y cualquier cosa Si ustedes realmente quieren Y no pueden encontrar Algún programa Nos contactan Nos escriben Y nosotros Se lo pasamos Para que ustedes Los descarguen Lo escuchen Y nos feliciten Exacto Sí, todos bienvenidos Todo lo que nos quieran decir Son bienvenidos Los comentarios Bienvenido va a ser él El especialista acá en deportes Amigo ya de la casa Sí, sí Inclaudicable Es como de la familia ya Siempre él está Así que vamos a darle Entrada al señor Coco ¡Paganini! Bienvenido Coco ¿Qué tal Coquito? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Coquito ¿Cómo estás? Bien, bien Un poco echado las pelotas La verdad Porque bueno Me dicen Bueno Miren En el programa de hoy Vamos a hacer Un coronel a bolas Con los muchachos Lo vamos a hacer en casa Pero ustedes quieren que En el bloque anterior Yo me venga para acá A grabar Pero ustedes no tienen que Hacer su programa Arriba del nuestro Es así Así que No, no querido Mirá Conchame Nosotros hacemos Vamos a Habrá tiempo Esta gente Que es un coronel a bolas Distinto Profesional De verano Alegre La vamos a hacer en casa Porque la verdad Que no nos dio presupuesto Para ir a otro lado Pero bueno Después te vas a entrenar Bueno, pero igual Usted vive cerca de acá Del estudio de Santibarra Estoy bastante cerca Sí, la verdad que sí Le encaro Derecho por Bolívar Bajo así Paso El parque Le llama Y ahí ¿Se vino con el Torino? Me viene con Las Anelitas Ah, tiene las Anelitas Tengo las Anelitas Sí, me lleva Para todos lados Gasta menos Y le aguanta Las Anelitas Las posaderas Sobre todo Si agarro bajada Va como loco El tema Suena a su vida A veces Le tengo que pedir A alguno Que me empuje Viste Pero Coco Escuchame la cosa Te estoy empujando A ese cuatro cuadro En su vida Y bueno querido Estás empujando El maestro Está muy bien Yo le digo una cosa Yo sé que radio No se ve Pero bueno No hace falta Yo sé que hace calor Pero por qué Tiene que venir En cuero No, no, no Yo estoy con la malla Sí, está con la malla Y el barbijo Pero está en cuero Con la malla Las chancletas Sí Y se vino también Con el protector solar De todo hay que cuidarse Querido Que el sol Está muy jodido Pica mucho Y después Si no Viste Está Está complicado Bueno ¿Qué nos trajo hoy? Porque tenía que venir acá Entonces está cumpliendo Está fichó Adelante Fichó Sí, fiché A la señora Que está en la portera Qué linda está Ojo que la puede estar Escuchando Se sentona Se sentona Como me gustan a mí Ya Le llevo un par de anitos Pero está linda Como hablaba el filósofo Que generalmente dice Volvese Pero En esta vez le tengo que dar la razón Una vez se busca gente joven Mire, mire usted Usted es joven Lendita Uy, no, no Pero usted estaba fichando A la portera Dijo Sí, pero usted es más joven Pero usted Ficha para todos Tira fichas para todos lados Bueno, bueno Va al casino Y he de tirar varias fichas ¿No? En la ruloca El mejor pescador No es el que El que tira la cara La caña a elección Sino el que más pica El que tira la media red ¿No? Y bueno Usted también es medio filósofo Por lo que está diciendo El que agarra El que agarra Esa tengo la filosofía También de la calle Creo Bueno, está muy bien ¿Y quién nos trajo? ¿Nos trajo filosofía a la calle? ¿Filosofía al deporte? Le traje poesía ¿Poesía? A mi estimado Poesía Sí, porque En estas vacaciones Sí Vacaciones para algunos La verdad que yo no me puedo ir A ningún lado Estaba con el turbo Me pegaba una guchita fresca Y me ponía el turbo Que le pegue del lleno ¿Cuál? ¿El rosario ese que gira Para acá, para allá? Claro, sí, sí Porque ese encima Lo que hace Es como una bendición Claro ¿Entiende? Entonces es como que Venga el papa Claro Se persigna Ante el tirado Me gusta que me dé El chiflete bien de abajo Así Todo eso Pero usted agarra El rosario Y se lo manda por ahí Ojo Que es peligroso eso No, no, no El rosario Está ahí Yo me corté un dedo Cuando era chico Con uno de esos ¿Ah, sí? Sí, sí Y se, no sé Moví para allá Dije Es para allá Y se me dio vuelta El ventilador Y justo me lo enganchó Y usted mete la mano A ese donde corresponde Le gusta meter la mano A muchos lados Algún dedito En algún lado Se me hará ido Pero bueno Bueno, cuando quiera Venga a casa No, tranquilo Tranquilo A arreglarme un ventilador A meter los deditos Bueno, bueno No, está todo muy bien Bueno ¿Qué dijo la poesía? Ah, bueno Sí, sí Perdón A veces me distrae Me voy Sí, por favor Coco Vayamos a lo que vino ¿No? Sí, a lo que nos compete Bueno No, no Todo le suena mal Coco Por favor Usted dijo Trajo una poesía Coco Coco Trajo una poesía Exactamente Vamos a la poesía Bueno, bueno Yo quería explicar Por qué llegó a la poesía A ver Porque yo estaba así Pensando Mientras me tomaba Un vermuzito Cambía un salabito picado Me enganchaba un quesito Me pegaba el ventilador Cosa que le prepara Irene, ¿no? Sí, sí La verdad que La verdad que Doña Irene En esas cosas siempre está Qué bueno Qué bueno que tenga Una mujer así Que tu compañía La quiero mucho La quiero mucho Lo que pasa que En verano Dormimos en cama separada ¿Por qué? Y porque con la pelota La espalda que tiene Irene La verdad que Un calor Abrazarla Que prefiero Prefiero tirarme En el sillón La verdad ¿Ella tiene más que usted? Sí Ahí por ejemplo Es algo que el filósofo Lo puso Lo puso A veces Bueno, sí lo puso Lo puso Que los pelos crecen En algunos lados Bueno, la espalda No sabe cómo la tiene Irene La verdad que Y usted le podría Tirar una maquinita El otro día Se tiró a dormir Un ratito ahí En el patiecito Y yo pensé Que era Una alfombrita Que estaba ahí La pisé todo Para la edad que tiene Le puede decir Querés que te dé máquina Y le pasa la maquinita Ahí por la espalda Ah, es buena esa Es buena Yo creo que no se le va a negar Igual esa también Se bancan mis pelos La verdad que yo Bueno, qué bueno Tengo una compañera Que ya tenga esa confianza Sí, sí Ya nos queremos así Nos aguantamos así ¿Qué vas a hacer? Le mando un besito Cuídela, cuídela Y nene, te quiero mucho ¿Y el poema es para y nene? No suena bien este besito Acércate un poquito No, no, salí Coco No, no Hay que mantener la distancia Coco Todavía la pandemia no se fue Exacto, exacto Bueno, bueno, bueno A veces se acuerdan De la pandemia Cuando quieren Bueno, bueno A ver El poema es para y nene Bueno, estaba sentado Sí Y yo veo así Y veo la chancleta Una chancleta Y veo la chancleta Y digo, oye Me quedo pensando Y la vida Y la vida La vida es como una chancleta La vida es como una chancleta Muchas veces nos preguntamos ¿Para qué estamos acá? ¿Para qué estamos, Leandro, acá? Muchas veces nos preguntamos ¿Para qué estamos acá? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué razón? Vivimos la vida Para todo eso No tengo una respuesta Pero sí entiendo a mi vida Como una chancleta Apenas la tenés Es bella Y con color Con los años Y se va destiniendo Y va ganando olor Y es bueno sacudirla Y pegarle una lavada Y cada vez que uno puede Darle una cepillada Su suela es gruesa y gomosa Como la mía Que la compré En calzados espinosa Hay de las largas Y de las chicas Y dan orgullo O dan envidia Fíjese la de Leandro Te la hacían chipando Te quiero, Diego Fíjese la de Leandro Su chancleta es de buen tamaño Aunque el otro día Lo vi en patas Se ve que su chancleta A su chancleta Le faltan chancleteadas Por otro lado ¿Cómo? ¿El Diego? ¡Diegote, querido! ¡Te amo! ¡Te quiero! ¡Divino! Por otro lado Está la de Jorjito Con su chancleta gorda Y de tramo cortito ¡Sí, no te gordas! Esta Ya está más gastada ¿Será que la sacude Todas las mañanas? No me quiero olvidar Las de Forexport Como la de Santibarra Que es un chancletón Esa tiene viaje y experiencia Me lo dijo una indonesa Me dio su referencia Para terminar No quiero que piensen mal Sigo hablando de la chancleta Porque la vida de la chancleta Es una sola Sobre todo cuando no tenés un mango Para comprarte otra Genial, genial Aplauso, matrata Por favor Una cosa de locos Fue tremendo, tremendo Sentí que la tuvo que leer como 15 veces Pero me encantó Sí, sí, la verdad que Estoy emocionadísimo Emocionadísimo Con lo que acaba de pasar Me alegro Me alegro que les haya gustado De corazón Esta es una de las poesías Que van a salir en mi libro ahora Para marzo, abril Depende cuando termine de escribirlas Porque estoy un poco perezoso Pero una serie de poesías Que capaz que alguna u otra voy a ir trayendo Va a escribir poesías Así como la que le hizo a Maradona la otra vez Y ahora esta La de Maradona claramente Esa va a estar Y bueno, esta es también una Más cortita para alegrar a la gente Bueno, sí, cortita Depende de los tamaños Estuvo hablando de los tamaños Depende de la chancleta Depende de qué chancleta Bueno, Coco Le agradezco Y no queremos demorarlo Si quiere, vaya yendo Claro Que usted va a hacer ahora El próximo bloque Que queramos acceder a Con Olor a Bolas Y... Nos despedimos con esto de aplauso Y con algún temita, ¿no? Sí, podemos mandar algún temita Que nos deja siempre ahí en la gatera Leo Mateico Y bueno, prepárense Porque en el próximo bloque Cedemos el espacio a Con Olor a Bolas Que lo que tenga que ser Acontezca cuando tenga que acontecer Y lo que vaya a venir Cuando venga bienvenido también Que aunque el cerebro y el corazón Tengan diverso criterio Aunque distinta sea la función Ellos conviven en un mismo elemento No exigiría aceptar 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 No exigir Aceptar Que aunque el cerebro y el corazón Tengan diverso criterio Aunque distinta sea la función Ellos conviven en un mismo elemento Como el tiempo que tarda una ficha en caer Si lo importante es que cae No puedo medir No puedo calcular De todas formas la ficha cae igual Y cuando cae hay algo que activa Un aire nuevo para respirar Para crecer también hay que aprender De otra manera solo es envejecer De otra manera solo es envejecer Que no puedes acceder Que no puedes acceder Que no puedes acceder De todas formas la ficha costar Que no solo es envejecer Que no puedes acceder Hasta hoy,45j1 No puedes acceder No puedes acceder Con Barra Brava Barra Brava es la barrita de asesino serial que te da el aguante y la violencia necesaria. Contiene semillas de seso, castañazos de cajón, brownie de adrogué, brutos secos y trapitos de estación. ¡Mmm! ¡Y es libre de gluten y materia gris! Es la barra que utilizan los empresarios de fútbol, los políticos exitosos y la burocracia sindical. Arranca arrancando cabezas con Barra Brava Ahora podés cuidar todos tus ahorros sin moverte de tu casa. Sentite seguro con Colchon Bank. Colchon Bank es el sistema de ahorro más confiable que cuida tu dinero sin ningún tipo de interés. Podrás soñar con esa casita o ese auto que aún no te pudiste comprar. Todo arriba de tus ahorros. Con Colchon Bank ya no hay banco que te acueste. Dormí tranquilo con Colchon Bank. Muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Cemento y en vivo desde la pileta de lona de la casa de Coco Paganini tenemos el lujo de presentarles este especial de verano del programa con más macho de la radiofonía mundial con ustedes este especial denominado Con olor a bolas en mojada. Bravo, 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 bravo. Bien llegaste, Coquito. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Y con ustedes emerge desde el fondo de la pileta como nuestro paisaidor el prestigioso conductor de este programa el señor Rolando Gamblio. Gracias, bravo, carajo. Aplauda que pago. Aplauda, pago. ¿Cómo andas? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Nosotros transmitiendo aquí desde la pileta de Coco dado a que este verano no nos pudimos ir a amar chiquita por este virus de mierda. Y como acá tenemos gente que está dentro del grupo de riesgo y me refiero al dueño de la pileta y bueno, decidimos quedarnos y hacerle compañía. ¿Cómo andás, viejito? Digo, Coquito. ¿Cómo andás, Coquito? Bueno, 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 eh. Bueno, eh. Ya empezamos más el programa. Miren que flor de corrida me tuve que hacer para llegar acá. Es más respeto que soy Coco Pagarini, eh. Una eminencia en el deporte y en el periodismo de porteros. Pero lo sé, Coco. Lo sé. Sé que sos una eminencia en el fútbol. Pero jamás pensé que también eras una eminencia en la natación, eh. Con esa gorrita de baño sos un campeón en Nado Mariposa. ¡Jua, jua, jua, jua! ¡Jua, jua! Este lado de mi casa pega fuerte el sol, ¿viste? Y si no me cubro la pelada quedo como un periodista, como el periodista colorado ese. ¿Cómo se llama? Tocate, tocate. Ah, el Mufferman. Ese, ese. Ese, ese, ese. ¡Jua, jua, jua, jua! Bueno, tranquilo, tranquilo. Yo te cargo porque parece que la fanaste la gorra de la ducha a Irene, eh. A tu mujercita. Pero te quedan lindas esa florcita, eh. ¡Jua, jua, jua! ¡Jua, jua, jua! ¡Jua, jua! Es la cabía, eh. Bueno, así que más respeto, eh. Es eso o si no terminará insolado y con un tomando en la cabeza. Está bien, Coco, está bien. Como siempre, el señor Coco dando un mensaje de enseñanza a las nuevas generaciones, eh. Hay que cuidarse del sol porque el sol está fuerte. Y hablando de sol, queremos agradecerle a su esposa, Coco. ¿A mi esposa? Sí, a Irene, que es un sol, eh. Pero no está fuerte, la verdad que no. Pero bueno, es un sol medio intermitente. Que mientras nosotros estamos en la pileta, ella nos acomoda el micrófono y nos trae una bebida, una picadita, una bebida espirituosa para hidratarnos, esas cosas lindas. No te hago bien, no te hago bien en el agua. Sacá la cabeza para hablar. A veces quiero hablar y me caigo en la pileta, ¿viste? Vos me dijiste que la haga laburar. Pero bueno, para que cumpla el cupo femenino, reglamentario. Claro, claro. Pero ojalá que no pasen lo del control de programación porque como mina, pasás mejor vos con esta gorrita que tú, Irene. Así que bueno, no, no, pero no te enojes, no, no, no te enojes. No me salpiques, no me salpiques. No, no, tranquilo, tranquilo. Y no de la calentura que a veces tengo con Lendrita. No, 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 no se enojes que Jorge Cemento nos va a anunciar desde la pile las bebidas que nos trajo Irere. Sí, Irere nos trajo unas cervezas Leinerker. Las cervezas irlandesas importadas desde Plaza Irlanda. Leinerker es la única cerveza artesanal hecha con extractos de yerba mate y cebada que no solo te produce un efecto diurético sino además te garantiza la cagada. Acordate, nosotros pensamos en verde con Leinerker, la cerveza de mate bien cebada. Y sí, sí, bueno, gracias Leinerker. Sí, es una cagada la cerveza, pero bueno, no se auspicia. Encima, el agua está fría, así que para la próxima vamos a tener que conseguir publicidad de pañales para adultos. Ah, yo te consigo, ¿eh? Mirá que acá el genético en la otra cuadra hay uno que lo patrocinan. Si querés hablo con el dueño, lo conozco de amigo mío, pero además tenemos agradecimiento, ¿no, Jorgito? Mándame alguno. ¿Agradecimiento a quién, Jorge? Sí, agradecimientos a los señores de pileta Pelopinchila, que nos vinieron a emparchar la pileta donde estamos. Se nos había augereado con el sacacorcho, pero enseguida vinieron con auxilios y la refusieron. Pelopinchila, la pileta con más agua y más aguante del verano. Sí, gracias a Pelopinchila, la verdad, porque justo estábamos descorchando un minasi y estaba duro, ¿viste? Era como la Excalibur para sacar y justo le atajeamos un poco. Pero bueno, por suerte... Ah, complicado, ¿eh? Sí, pero suerte, Coco tenía la pileta en garantía y además nos regalaron dos parches extras a cambio del chivo que le estamos haciendo. Así que, bueno, con uno la podés recauchotar a la Virere también, ¿no? ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Paren el boludo ese! ¡Paren el boludo ese! Coco, Coco, ahúgalo, ahúgalo. Descargate con él. Descargate con él, la furia. Dale, 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 que total... ¡A ver, Nene, vení por aquí! Dale, dale, total... ¡Sí, sí, sí! Queremos saber cómo reírse abajo el agua, Nene. Dale, dale, ahí, ahí. ¡Muy bien! Qué lindo, cómo se aprende, ¿no? Bueno, Coco, ¿qué pasa? ¿Eh? ¿Y? ¡Uh, para, 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 Nene! ¡Déjalo, respira! ¡Y Nene! ¡Y Nene, vení, vení! Trae el pescabicho ese que tenemos ahí al fondo cercano del agua que molesta acá, Nene. ¡Sí, ven, sí, la cabezura, chicos! ¡Sí, sí! ¡Sí, ponen un poca! ¡Ay, qué linda boquete! ¡Y bueno! ¿Cómo pueden? ¡Qué dulce vos, mi amor! ¡Mi vida! Como pueden escuchar, esta es una pileta llena de machos, ¿eh? Pero de machos conscientes, ¿sí? ¿Por qué, Jorge? Porque tenemos todos los flotaflota oficiales de Luis Brandón que nos da el distanciamiento adecuado sin contagiarnos y sin hundimiento. Y bueno, a ver, ¿y vos, Coco, qué decís? Y bueno, ¿vos decís que salimos a flote con Brandón y...? Eh, ¿yo? No, no, la verdad que... No, pero nos pagó con tres empanadas, así que con eso nos arreglamos, ¿eh? Bueno, a ver, relaje ese cemento, ¿eh? Sí, ya puede descansar, cemento, porque ya estamos chiveando todo, así que... Bueno, pero se le está mojando el saco, ¿eh? Sáquese el saco para cuando se mete en el agua, ¿eh? Sí, sí, paremos con tanta elegancia, ¿eh? Paremos con los chivos también que se nos va el programa y se me están arrugando los huevos ya de tanta traga en el agua, ¿eh? Bueno, bueno, sí, yo sé que esta pila es una pila de galanes, ¿eh? Pero paremos con tanta elegancia, así que me imagino a las mujeres que deben estar escuchando del otro lado, conteniendo sus hormonas, su pasión, para no venir hasta esta pileta donde estamos semejante sex symbol, ¿no? Todos juntos, ¿eh? Y con los cuerpos mojados, así, ¿no? Miren esos pechos de Coco. Miren, así, bueno... ¡Vení, Coco, dale! ¡Dame un beso! ¡No me toqués más! ¡Pará! ¡Dame un beso! ¡Pará! ¡Pará! ¡Pará de tocarme todo! ¡Pará! ¡No me toqués los pezones! ¡Que me pongo como loco! ¡Mirá que te voy a reponer como japonesa a las ballenas! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau! Bueno, que... Este no lo matamos todavía. No, este no quedó vivo. Así que, bueno... Pero, hablando en serio, ¿eh? Ya que hoy lo dejamos afuera al boludo ese del filósofo. Ah, menos mal, gracias. Sí, porque se ponía de eso el programa. Bueno, hablemos en serio, nosotros. Más allá del humor sano que siempre le brindamos a la gente, de ese humor que le gusta, ¿no? Vamos a hablar ahora de las mujeres de ahora, ¿eh? Que están en contra de la cosificación. ¿A usted le parece? Sí, sí, la verdad que sí, pero a vos también te sigues diciendo ¡Correte, coso! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau! Acá los chistes los hago yo, ¿eh? Tranquilito que los chistes los hago yo porque yo sé de qué paga, ¿eh? Así que, bueno... Digo, a lo que voy es que si lo traemos a la pili, por ejemplo, vamos a decir un ejemplo, Cristian Sancho. ¡Ah! Las minas se tiran de paracaídas, ¿eh? Y se olvidan eso de que si lo tratan como un objeto sexual, o como una persona que rebalsa la pileta, ¿no? Y si lo traía, la verdad que yo, Cristian Sancho, y bueno, me hacía logado un poquito para que me haga el boca a boca. ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! Vamos a tener que traer más repuestos, ¿eh? Bueno, me río hace un rato. Bueno, pero, bueno, no lo trajimos porque para facha, en este programa, está vos, Coco. Está usted, Coco. Sí, la verdad que sí. Que no serás Cristian Sancho, pero seguro que podés pasar por Sancho Panza. ¡Ja, ja, ja, ja! No, 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 no jodás, ¡no! Pero, no, 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 te fuiste a la mierda, Coco. Te fuiste a la mierda, ¿eh? ¿Ve la burbujita que salen, del agua? Sí, sí, la veo. Bueno, no son aguas termales, ¿sabés? Me está haciendo efecto de la cerveza, así que ahí te están por atacar dos submarinos. ¡Toma, toma! No, no, Rolo, pará, no, tú, te fuiste a la mierda. ¡Daren, chicos, pará! ¡Daren, cariño, corazón, Coco, coquito, pará! Bueno, 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 nos vamos, esperamos que hayan tenido una jornada relajada y refrescante como este programa que hemos dado en llamar... ¡Ahora te lameo, la pileta! ¡Pero parque un poco! Que hemos dado en llamar con olor a bolas mojadas. ¿Qué fue esta desfachatez? Yo, la verdad... Para esto seguimos al espacio. Estoy consternado. Yo no quiero a Coco, siempre seguimos al espacio porque él se... Nos dijo que iba a hacer una nota refrescante, pero era refrescante porque se tiraba en la pelotinchila de ellos. Y ni siquiera nos invitó, por lo menos, para una zambullida. Igual ahora no quiero, ¿eh? No, no, ahora con los submarinos que dejó ahí. Yo no tengo ganas. No, no, la verdad que no. Bueno, fue un descontrol esto. Un descontrol como ha sido todo el programa. Sí. Que ya suenan, no los violines, sino el tema de Saría. Sí, nos tenemos que despedir, Jorge. Y bueno, con un poco de tristeza porque se termina el día de hoy, pero nos reencontraremos, como siempre, los viernes a las 7 de la tarde. Y repetiremos los domingos. A las 12 del mediodía, como siempre, por Radio Viral. ¿Nos encontramos la próxima? Sí, Jorge. Nos encontramos haciendo el próximo viernes. ¡Fue una broma! ¡Hasta la semana que viene! Elisa lo dijo, pero Elisa lo sabe. ¿Saben que esa transmisión de radio fue una broma? ¿No? Elisa, solo fue un programa de radio. ¡Fue una broma! El programa de radio donde hacemos las cosas no tan en serio. ¡Au!